Ella o yo, decidete, piénsalo bien, no puede ser Que tú quieras el amor compartir, no lo puedes dividir para dos Aunque ciegamente te amellío, aceptaré eso mil veces, no Aunque ciegamente te amellío, aceptaré eso mil veces, no Si termina con este amor, lo quieres tú, ¿qué voy a hacer? Pero jamás aceptaré que tu cariño compartido me lo des Quiero tu amor, entiéndeme, todo todito, todito para mí Quiero tu amor, entiéndeme, todo todito, todito para mí Tú eres mi rival Tú eres mi enemiga Tú no eres mi amiga Te has cruzado en mi camino Tú me robaste el amor de mi vida Tú eres mi rival Tú me quitaste el amor de mi vida Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú eres una envidiosa Tú eres tan poca cosa No mereces mi perdón Tú eres la culpable Tú eres la culpable Para que yo tenga Esta pena en mi alma Mi desolación Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú a mí me robaste La felicidad Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú a mí me robaste Tú a mí me robaste La felicidad Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú a mí me robaste La felicidad ¿Qué vas a olvidarme? Poquito a poquito porque has conseguido un amor bonito No puedo creer lo que andas diciendo Que ella es más hermosa en todas las cosas Lo que andas diciendo a mí me da pena Al ver que no sabes ya de cosas buenas Ella no me llega ni en la guayabita De pieza a cabeza yo soy más bonita El mundo es pequeño pronto nos veremos Quizás para entonces yo tengo otro dueño Te dará vergüenza al ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes Te dará vergüenza al ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes ¡Gracias!